Hola amigos, buenas noches a todos los amigos por Calissus. A todos los que nos dan like y nos siguen, muy agradecidos por los que participaron en esta promoción de Divergente. ¿Cuál es la facción que te define? Por nuestras diferentes redes sociales. Gracias por participar en Instagram, Facebook o Twitter. Y en este momento pues les estuvimos leyendo sus respuestas muy buenas, algunas divertidas. Y se nos hizo un poco difícil tomar la decisión de cómo íbamos a sacar el ganador. Entonces pensamos hacer una rifa. Entonces tengo aquí ya los nombres de las personas que participaron. Y los voy a poner en la chavita para variar. Y los noches a quien es el ganador. Miguel Mora. Rachel Velasco. Rosa Velasco. Pérez Sevilla. Nacho Tlacaelel Gutiérrez. Paola Rivas. Y Eric García. Mucha suerte amigos. Sacamos un papelito casi ganado. Y el segundo se lleva a la chavita. De antemano muchas gracias a todos por tomarse la molestia y el tiempo de participar. Ahora sí, vamos a ver. El primero que nos se les lleva. Rosa Velasco. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Pero no eres ganadora. Ahora sí, el momento de la verdad. Y el ganador es Nacho Tlacaelel. Muchas gracias por participar y muchas felicidades amigos. Vamos a estar en contacto contigo. Sigan participando. Recuerden regalarnos un like. Seguirnos. Suscribirse al canal de sabor. Muchas gracias por todo. Estamos en contacto. Gracias por ponernos tu respeta. En nuestra promoción. Libergente. Que paciente de fila. Hasta luego.